Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Diego Lainez fue uno de los últimos descartes de Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar 2022. El factor quedó fuera debido a que para Martino no sumó los minutos necesarios en Europa para ser tomado en cuenta, algo que sorprendió al mismo Lainez, quien horas antes de la lista final, que no se lo podía recriminar nada de lo que ha hecho en el tri. Algunos analistas apuntaron directamente a Roberto Alvarado, pero según Mauricio May, periodista de Espien, el estratega argentino se tenía que descartar entre Orbelín Pineda y Lainez, y terminó por decantarse por Pineda, debido a que puede dominar varios roles dentro del terreno de juego que Lainez no puede. Sin embargo, el volante del Sporting Braga ha roto el silencio después de quedar fuera del Mundial, por lo que dejó un mensaje en su historia de Instagram, dedicándole el mejor de los deseos a sus compañeros en cuanto al tema de su descarte. Lainez lo justificó como parte de un plan divino. Partido. Lo va a ser súper complicado, porque, ojo, Arabia también sabe cómo jugar el fútbol, ¿no? Pues, claro, es un poco el mismo partido que era hoy el Estados Unidos-Gales, es decir, es como un cruce directo, porque sabes, en el caso de ellos, que con Inglaterra lo normal es que pierdas y que eran leganes, con lo cual, un duelo directo es este, pues esto igual, lo normal es que con Argentina, digo, en tu comillas, pierdas y que leganes a Arabia, ¿no? Pero eso es un duelo así, casi un duelo directo, es como un 16-sabor de final, ¿no? Claro, yo he visto el partido, creo que estaban jugando con Croacia, de Arabia Saudí, y la verdad que un amistoso antes del Mundial, y estaban corriendo mucho, saben cómo pasar el balón, es que, ¿sabes? La climatización, las temperaturas, también pueden afectar al juego. Si lo miramos las plantillas, claro, que Polonia tiene mucho mejor la plantilla que Arabia Saudí, si tiene mejor que México, no lo sé, lo dudo, pues eso hay que hablarlo, pero yo creo que... Bueno, pero espera, si nos fijamos en... Yo me gusta mucho hacer este juego, si nos fijamos en dónde juegan esos jugadores que están en la selección, yo creo que Polonia sí tiene más jugadores en equipos de élite, vamos, seguro, que México, más está México, que ha dejado fuera jugadores importantes también. Claro, por supuesto que Corona está, Jesús Corona está lesionado, tenemos muchos jugadores lesionados en México, al final, todo en Polonia, si estamos hablando de un jugador que nos da miedo, es Cháky Lozano, es un jugador que puede ser muy clave en esta batalla. Pero sí, hay que salir del campo, hay que salir sin miedo y se habla mucho que es el último mundial de Lewandowski. Claro, puede pasar mil cosas, puede jugar el otro también, porque eso lo ha dicho, pero puede ser el último mundial de Robert Lewandowski y, ojo, Robert Lewandowski todavía no ha marcado el mundial y quiere demostrar que también puede ser un líder para esta selección. No sé qué podemos esperar de esta Polonia, hablo ahora ya más de lo que es estilo de juego, porque claro, a mí como español, te reirás evidente, porque tú estás ahí un poco a dos aguas, ¿no? Pero yo, claro, me viene a la cabeza el último partido de la Euro, con todos colgados de la portería. Entonces, no sé si la Polonia que vamos a ver mañana es, entiendo que contra Arabia Saudí no, y a lo mejor contra Argentina sí, pero con México tengo la duda. ¿Qué Polonia vamos a ver? ¿La que se va a cerrar atrás, le va a dar la pelota a México y a ver si le hago daño a la contra? ¿O a balón parado? Pues no, a lo mejor contra México vemos a una Polonia, entre comillas, más valiente, que quiera la pelota y quiera jugar. No creo, lo veo el Polonia más jugando de la contra, veo Polonia con cinco en defensa, con dos carilleros y tres centrales, lo veo más así, aunque se puede cambiar, claro, nos puede sorprender porque incluso este entrenador lo ha sorprendido muchas veces. Pero yo creo que vamos a esperar a su contra, entre comillas, al momento cuando se puede crear la situación y marcar el gol, porque no veo muchos goles en este partido, simplemente Nacho, creo que quien marca gana. Es como en la calle, se jugaba anteriormente, sí, lo veo así. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.